Si tú supieras lo que estoy sufriendo que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor Si tú supieras que desde aquel día en mi triste vida ya no hay ilusión Tú siempre fuiste mi sol y mi cielo, mi más grande anhelo para ser feliz Pero tu desprecio acabó con todo porque hoy que estoy solo me siento morir Si tú supieras lo que estoy sufriendo que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor Si tú supieras que desde aquel día en mi triste vida ya no hay ilusión Tú siempre fuiste mi sol y mi cielo, mi más grande anhelo para ser feliz Pero tu desprecio acabó con todo porque hoy que estoy solo me siento morir Si tú supieras que desde aquel día en mi triste vida ya no hay ilusión